Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un cuento más del libro de la doctora Clarisa Pincola Estés, Mujeres que corren con los lobos. Hoy tengo un cuento súper interesante que se llama La mujer esqueleto. Había hecho algo que su padre no aprobaba, aunque ya nadie recordaba lo que era, pero su padre la había arrastrado al acantilado y la había arrojado al mar. Allí los peces se comieron su carne y le arrancaron los ojos. Mientras yacía bajo la superficie del mar, su esqueleto daba vueltas y más vueltas en medio de las corrientes. Un día vino un pescador a pescar. Bueno, en realidad antes venían muchos pescadores a esta bahía, pero aquel pescador se había alejado mucho del lugar donde vivía y no sabía que los pescadores de la zona procuraban no acercarse por allí, pues decían que en la cala había fantasmas. El anzuelo del pescador se hundió en el agua y quedó prendido nada menos que en los huesos de la caja torácica de la mujer esqueleto. El pescador pensó, uy, he pescado algo muy gordo. Uno de los más gordos. Ya estaba calculando mentalmente cuántas personas podrían alimentarse con aquel pez tan grande, cuánto tiempo les duraría y cuánto tiempo él se podría ver libre de la ardua tarea de cazar. Mientras luchaba denonadamente con aquel enorme peso que colgaba del anzuelo, el mar se convirtió en una agitada espuma que hacía balancear y estremecer el kayak. Pues la que se ha encontrado debajo estaba tratando de desengancharse. Pero cuanto más se esforzaba, más se enredaba en el sedal. A pesar de su resistencia, fue inexorablemente arrastrada hacia arriba, remolcada por los huesos de sus propias costillas. El cazador se había vuelto de espaldas para recoger la red. No vio cómo su calva cabeza surgía de entre las olas. No vio las minúsculas criaturas de coral brillando en las órbitas de su cráneo, ni los crustáceos adheridos a sus viejos dientes de marfil. Cuando el pescador se volvió de nuevo con la red, todo el mundo de la mujer había aflorado a la superficie y estaba colgando del extremo del kayak, prendido por uno de sus largos dientes frontales. ¡Ay! gritó el hombre mientras el corazón se le caía hasta las rodillas. Sus ojos se hundían aterrorizados en la parte posterior de la cabeza y las orejas se le descendían de rojo. ¡Ay! volvió a gritar golpeándola con el remo para desengancharla de la proa y remando como un desesperado rumbo a la orilla. Como no se daba cuenta de que la mujer estaba enredada en el sedal, se pegó un susto tremendo al verla de nuevo, pues parecía que se hubiera puesto de puntillas sobre el agua y lo estuviera persiguiendo. Por mucho que se exagera, por mucho, con el kayak no lograba apartar de su espalda. Su aliento se propagaba sobre la superficie del agua en nubes de pavor y sus brazos se agitaban como si quisieran agarrarlo y hundirlo en las profundidades. ¡Ay! 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 gritó el hombre con voz quejumbrosa mientras se acercaba a la orilla. Saltó del kayak con la caña de pescar ¡pum! echó a correr. Pero el cadáver de la mujer esqueleto, tan blanco como el coral, lo siguió brincando a su espalda, todavía prendido en el sedal. El hombre corrió sobre las rocas, ella lo siguió. Corrió sobre la tundra helada y ella lo siguió. Corrió sobre la carne puesta a secar y la hizo pedazos con sus botas de piel de foca. La mujer lo seguía por todas partes e incluso había agarrado un poco de pescado helado mientras él la arrastraba en pos de sí. Y ahora estaba empezando a comérselo, pues llevaba muchísimo tiempo sin llevarse nada a la boca. Al final el hombre llegó a su casa de hielo, se introdujo en el túnel y avanzó a gatas hacia el interior. Sollozando y jadeando permaneció tendido en la oscuridad mientras el corazón le latía en el pecho como un gigantesco tambor. Por fin estaba salvo. Sí, salvo. Gracias a los dioses. Gracias al cuervo. Sí, y a la misericordiosa Sedna estaba salvo por fin. Pero cuando encendió su lámpara de aceite de ballena, la vio allí, acurrucada, en un rincón, sobre el suelo de nieve de su casa, con un talón sobre el hombro, una rodilla en el interior de la caja torácica y un pie sobre el codo. Más tarde el hombre no pudo explicar lo que ocurrió. Quizá la luz de la lámpara suavizó las facciones de la mujer. O a lo mejor fue porque él era un hombre solitario. El caso es que se sintió invadido por una cierta compasión y lentamente alargó sus mugrientas manos y hablando con dulzura. Como hubiera podido hablarle una madre a su hijo, empezó a desengancharla del sedal en el que estaba enredada. Bueno, bueno. Primero le desenredó los dedos de los pies y después los tobillos. Siguió trabajando hasta bien entrada la noche, hasta que al final cubrió a la mujer esqueleto con unas pieles para que entraran calor y le colocó los huesos en orden tal como hubieran tenido que estar los de un ser humano. Buscó su pedernal en el dobladillo de sus pantalones de cuero y utilizó unos cuantos cabellos suyos para encender un poco más de fuego. De vez en cuando la miraba, mientras untaba con aceite la valiosa madera de su caña de pescar y enrodaba el sedal de tripa. Y ella, envuelta en las pieles, no se atrevía a decir ni una sola palabra, pues temía que aquel cazador la sacara de allí, la arrojara a las rocas de abajo y le rompiera todos los huesos en pedazos. El hombre sintió que le entraba sueño. Se deslizó bajo las pieles de dormir y enseguida empezó a soñar. A veces, cuando los seres humanos duermen, se les escapa una lágrima de los ojos. No sabemos qué clase de sueño lo provoca, pero sabemos que tiene que ser un sueño triste o nostálgico. Y eso fue lo que le ocurrió al hombre. La mujer esqueleto vio el brillo de la lágrima bajo el resplandor de fuego y de repente le entró mucha sed. Se acercó a rastras al hombre dormido entre un crujir de huesos y acercó la boca a la lágrima. La solitaria lágrima fue como un río y ella bebió, bebió y bebió hasta que consiguió saciar su sed de muchos años. Después, mientras permanecía tendida al lado del hombre, introdujo la mano en el interior del hombre dormido y le sacó el corazón, el que palpitaba tan fuerte como un tambor. Se incorporó y empezó a golpearlo por ambos lados. Mientras lo golpeaba, se puso a cantar carne, 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 carne. Y cuanto más cantaba, tanto más se le llenaba el cuerpo de carne. Pidió cantando que le saliera el cabello y unos buenos ojos y unas rollizas manos. Pidió cantando la hendidura de la entrepierna y unos pechos lo bastante largos como para envolver y dar calor a todas las cosas que necesita una mujer. Y cuando terminó, pidió cantando que desapareciera la ropa del hombre dormido y se deslizó a su lado en la cama, piel contra piel. Devolvió el gran tambor, el corazón a su cuerpo. Y así fue como ambos se despertaron, abrazados el uno al otro. Enredados el uno al otro después de pasar la noche juntos. Pero ahora, de otra manera, de una manera buena y perdurable. La gente que no recuerda la razón de su mala suerte, dice que la mujer y el pescador se fueron. Y a partir de entonces, las criaturas que ella había conocido durante su vida bajo el agua, se encargaron de proporcionarle siempre el alimento. La gente dice que es verdad y que eso es todo lo que se sabe. Qué interesante el cuento de la mujer esqueleto. Y es que aquí nos tenemos que detener en un punto muy importante del cuento. Siempre que en un cuento, medicina, aparezca el fondo del mar. En este caso, el pescador lleva su anzuelo y va a pescar. Se lleva la sorpresa de que tengo un pez muy gordo. He agarrado algo muy, muy bueno. Pero él no sabe que lo que acaba de agarrar le va a cambiar completamente la vida. Así es la vida misma. Muchas veces tenemos ese miedo de introducirnos en la profundidad de nuestra psique, de estar con nosotros mismos, de estar solos, de mantener nuestro fuego interno prendido. Y nos distraemos con el mundo de afuera, nos distraemos con los objetos, las carreras, los trabajos, ¿no? Y hay veces que cuesta sentarse a estar solo con uno mismo. Pero solo en serio. Solo en serio. Sentarse a estar solo con uno mismo. Sin que ni un libro, ni la televisión, ni una plática, ni un amigo te distraiga. Entrar en las profundidades de tu ser. Entrar en esa lágrima, ¿no? En esas heridas que a veces no queremos ver de la infancia, en esos desamores de parejas, ¿no? En esas cosas que nos hacen tocar lo más profundo de nuestro ser. Entonces vemos el arquetipo de la vida, muerte-vida, que se maneja en este cuento. Muchas veces huimos, huimos de esas responsabilidades, de esas... encontrarnos con la propia sombra, en una relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Encontrar que no todo es luna de miel, sino que también hay cosas que tienes que aceptar del otro para poder establecerte en una relación amorosa, profunda. No las banalidades del amor que vemos constantemente, ¿no? En un amor profundo, en donde está la conciencia del otro y el conocimiento de ti mismo, ¿no? Para empezar. Esas heridas que vamos a ir cargando y que el pescador dice, ay, pesqué algo muy gordo, ¿no? Pero, no, pescó a la mujer esqueleto, a la mujer, a la muerte, ¿no? A la muerte casi siempre, casi siempre. Cuando pasamos por alguna muerte, siempre la vida compensa. Y no es casualidad que en algún lugar, alguna familia donde ha muerto alguien, nazca un niño, o nazca un nuevo proyecto, o nazca algo nuevo. La vida se compensa a sí misma. La vida siempre está en constante equilibrio. No puede suceder una primera o segunda guerra mundial si aquí no hay el florecimiento de una nueva conciencia, el despertar de una nueva humanidad. Siempre la vida se está equilibrando, pero nos acostumbran a pensar que tocar lo profundo, tocar la muerte, es lo peor que te puede pasar. Y hay veces que tocar eso te permite dar nacimiento a otras cosas, a otras oportunidades. ¿Y cómo lo hace el pescador? El pescador lo hace con ternura. Empieza en el terror y en el pánico de lo que encontró, un esqueleto. Y corre y corre, pero hay cosas que ya no puede uno correr. Hay veces que la vida te dice, aquí te toca una enfermedad, un divorcio, te toca sentarte y estar contigo mismo y lamer tus heridas, checar las verrugas de la psique. Entonces, cuando ya no tienes escapatoria y te sientas, hazlo con ternura, como lo hace el pescador que empieza a desenredar los huesos del hilo de seda de pescar y los acomoda de tal forma como los tendría un ser humano. Esa es la ternura y es la inocencia de sabernos entender en nuestros procesos de duelo, de sabernos abrazar, de saber que esto es parte del aprendizaje, que es parte de la vida, la muerte, y no porque tener miedo a enfrentarse con esto y quererlo evadir. Aquí el pescador lo observa, lo mira, lo trata con ternura, lo alimenta, alimenta a esta mujer, que es por decir un hombre o una mujer, somos todos lo mismo. El hombre o la mujer están en este mismo canal. Esta forma femenina que él empieza a tener, a curar, es lo mismo con nosotros. Así es, entonces este pescador tiene una lágrima, la lágrima de la sanación, la lágrima de la renovación, la lágrima del encuentro con la sombra y del resurgir, de reparar nuestras profundidades internas. Entonces en este encuentro se vuelve un amor profundo consigo mismo y por ende con el colectivo. Entonces este corazón que toca, este corazón, este tambor que canta y que vive, le da paso a lo nuevo. Entonces vida, muerte, vida. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué cosas en tu vida tienes que dar muerte para que puedan vivir otras? ¿A qué viejos patrones de conducta tienes que decirle adiós internamente? ¿A qué procesos mentales tienes que despedirte? ¿A qué personajes antiguos de tu vida que te dieron algunas ganancias secundarias les tienes que decir adiós? Y por ende se reflejará en el afuera con las personas que te rodeas, pero no al revés. No es al revés. Los cambios tienen que venir internos para poder ver afuera el resplandor de la luz, de la conciencia del ser uno mismo, del ser auténtico, del ser espontáneo. Entonces te dejo esta tarea. ¿A qué le tienes que dar muerte para que nazca la vida? ¿A quién le tienes que decir adiós? ¿A qué proyectos adiós? ¿A qué personas adiós? Para que dentro de ti pueda surgir lo nuevo. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Si te gusta, dale like y comparte. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima.